Buscaré una sirena Imaginando beso, beso tuyo ¿Por qué no tengo beso, beso tuyo? Para ahogar esta vela Buscaré una sirena Imaginando beso, beso tuyo ¿Por qué no tengo beso, beso tuyo? Te encontraré Aunque se bien que si no hay otra Voy a buscarte en otra boca Y al final te encontraré Te encontraré Será tu culpa si me muero Porque tocarte ya no puedo Y otra vez me mentiré Te encontraré En una sirena te encontraré En una sirena En una sirena te encontraré Que pare de sufrir eso todo el mundo dice Lloro porque tengo cicatrices Y dolores en el alma Sé que me has hecho falta Hablo de mis entrañas para ser sincero Sé que fui culpable por eso te pierdo Hablaba si no te escuchaba Solo desnuda era que me gustaba Hoy se llegó el momento Solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Yeah 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 Aquellos días que bien lo recuerdo Tú ya graduada y yo en el colegio Tú me enseñabas cosas que me enamoraba Y platicaba con otra cuando no estaba De eso me arrepiento Hoy Soy un idiota, mi papel fue lastimar Te bebo y me arrepiento Hoy Porque cuando volví al muelle era muy tarde Hoy Se llegó el momento Solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Yeah No Yeah 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 Cuando estás bien te alejas de mí Te siento sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame Pues dame de eso que tiene ahí Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ella no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Vida te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no y otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Y yo te quiero aunque no quiera Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves En movimiento sexy siempre me entretiene Sabes manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Y que en esta relación soy yo el que manda No pares bola toda esa mala propaganda Pa' que te digo no te comen el oído No vayas a merecer lo que no está torcido Y como lo consigo tras de ti Muriendo por ti Dime que hay pa' mi bebé Yeah, yeah, yeah Pregúntale a quien tú quieras Vida te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no y otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Y yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Más libre como el aire No soy de ti ni de nadie Nadie, nadie, nadie Con mi cuerpo un egoísta Yo eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Más libre como el aire No soy de ti ni de nadie Nadie Con mi cuerpo un egoísta Tú me dices que no es cierto Que te mueres por mí Si es verdad que no te gustó No te acerques así Me dijeron que te encanta Que se mueran por ti Buscando al que se enamora Para hacerlo sufrir Si me dices que me amas No te voy a creer Tú me dices que me quieres Y no puedes ser fiel Me dejaste manejando Solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber Si lo quieres saber Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que de amor me muera Traicionera En mi vida fuiste pasajera Mentirosa No me importa que de amor te mueras Sigue bailando reggaetón Y no te importa para nada Lo que siente el corazón Solo te importa el pantalón Se nota desde lejos tu malefica intención Y mira no es tan fácil Enamorarte nunca fue tan fácil Cuando estás cerca de mí no es fácil Y es que la vida se volvió difícil Si me dices que me amas No te voy a creer Tú me dices que me quieres Y no puedes ser fiel Me dejaste manejando Solo y triste mujer Te confieso Te confieso si lo quieres saber Si lo quieres saber Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que de amor me muera Traicionera En mi vida fuiste pasajera Mentirosa No me importa que de amor te mueras No 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 Y Me dijeron que te No sé qué pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío Pero no tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Confieso que En medio de tu descuido He conocido mucha gente Sabes que yo no soy de amigos Pero tú estabas tan ausente Tan distante Las cosas cambian bastante Has dejado de importarme Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí Somos Los dos Pero ella no Tú nunca tenía tiempo Pa' nuestro encuentro La relación no iba tan lento Y tú siempre tenías un cuento Yo me perdí en el intento De recuperar Ese sentimiento Pero Nunca pude No me detuve No me detuve Le pedí a mi Dios pa' que me ayude Tú con tus malas actitudes Mientras me hacía solicitudes Ella hizo lo que no hiciste No la culpes a ella más Si por tu culpa fue que me perdiste Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí Somos Los dos Pero ella no A nadie quiero culpar No estoy en condición de reclamar Acepto que también he sido cómplice No soy el mismo que cuando te conquisté Lo que te voy a contar Seguramente te va a hacer llorar Alguien se dio cuenta lo que pasaba Se aprovechó cuando no estabas Perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía cómo calentarme Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí Somos los dos Pero ella no Para enamorarte Voy a ser quien llega primero a tus sueños Y así también dormida Porque tú eres lo que quiero contigo Para enamorarte Para enamorarte Yo voy a cantarte Lo hacemos otro rato Lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Lo hacemos otro rato Lo hacemos otro rato Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirá Y si con todo el que le dé a mí Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz en los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Y no hacemos otro rato No hacemos otro rato, no hacemos otro rato No hacemos otro rato Tal vez no vuelvas para estar junto a mí Esta vez dime si el tiempo me ha borrado de ti Volví a caer, me quedé aprendiz No pude controlarme, por eso te perdí Volví a caer, me quedé aprendiz No supe valorarte y ahora soy un infeliz Todas las promesas, todo ese amor Hoy siguen destruyéndome lento Todas estas noches siento calor Bajo la luna hoy te digo lo siento Todas las promesas, todo ese amor Hoy siguen destruyéndome lento Todas estas noches siento calor Bajo la luna hoy te digo lo siento No me dejes caer, no me dejes caer No me dejes caer, no me dejes caer Y me enteré que estás algo mejor Y me enteré que estás algo mejor Vivaste en la ciudad buscando tu corazón También que vas a ver salir el sol Como lo hacíamos Volví a caer, me quedé aprendiz No pude controlarme, por eso te perdí Volví a caer, me quedé aprendiz No supe valorarte y ahora soy un infeliz Todas las promesas, todo ese amor Hoy siguen destruyéndome lento Todas estas noches siento calor Bajo la luna hoy te digo lo siento Todas las promesas, todo ese amor Hoy siguen destruyéndome lento Todas estas noches siento calor Bajo la luna hoy te digo lo siento No me dejes caer, no me dejes caer No me dejes caer, no me dejes caer Cuando estás bien te alejas de mí Te siento sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame Pues dame de eso que tienes ahí Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ella no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Pide y te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Contigo ves, nunca se sabe Un día digo que no y otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Y yo te quiero aunque no quiera Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves En movimiento sexy siempre me entretiene Sabes manipularme bien con tu carrera No sé por qué me tienes en lista de espera Me dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Y en esta relación soy yo el que manda No pares volato esa mala propaganda Pa' que te digo no te come en el oído No vayas a merecer lo que no está torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que hay pa' mi bebé Pregúntale a quien tú quieras Mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no y otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un ego Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Y yo te quiero aunque no quiera Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Más libre como el aire Más libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Con mi cuerpo un ego Y eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Más libre como el aire No soy de ti ni de nadie Nadie Y con mi cuerpo un ego Está Buscaré una sirena Imaginando beso, beso tuyo Porque no tengo beso, beso tuyo Para ahogar esta vela Buscaré una sirena Imaginando beso, beso tuyo Porque no tengo beso, beso tuyo Te encontraré Aunque sé bien que si no hay otra Voy a buscarte en otra boca Y al final te encontraré Te encontraré Será tu culpa si me muero Porque tocarte ya no puedo Y otra vez me mentiré Te encontraré En una sirena te encontraré En una sirena En una sirena te encontraré Oh 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 Yeah yeah Que pare de sufrir eso todo el mundo dice Lloro porque tengo cicatrices Y dolores en el alma Sé que me has hecho falta Hablo de mis entrañas para ser sincero Sé que fui culpable por eso te pierdo Hablaba si no te escuchaba Solo desnuda era que me gustaba Oh 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 Se llegó el momento Solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Yeah 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 No oh oh Yeah 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 Aquellos días que bien lo recuerdo Tú ya graduada y yo en el colegio Tú me enseñabas cosas que me enamoraba Y practicaba con otras cuando no estaba Y eso me arrepiento hoy Soy un idiota Mi papel fue lastimarte Bebo y me arrepiento hoy Porque cuando volví al muelle era muy tarde Hoy Se llegó el momento Solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Yeah yeah No oh 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 Yeah 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 Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te gustó No te acerques así Me dijeron que te encanta que se mueran por ti Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir Si me dices que me amas no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste manejando solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Sigue bailando rito Y no te importa para nada lo que siente el corazón Solo te importa el pantalón Se nota desde lejos tu malefica intención Y mirar no es tan fácil Enamorarte nunca fue tan fácil Cuando estás cerca de mí no es fácil Y es que la vida se volvió difícil Si me dices que me amas no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste manejando solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras No sé qué pasó contigo, que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío, no tenía cómo calentarme Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Confieso que En medio de tu descuido he conocido mucha gente Sabes que yo no soy de amigos Pero tú estabas tan ausente, tan distante Las cosas cambian bastante Has dejado de importarme Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí somos los dos Pero ella no Tú nunca tenías tiempo pa' nuestro encuentro La relación no iba tan lento y tú siempre tenías un cuento Yo me perdí en el intento De recuperar ese sentimiento Pero nunca pude Pero nunca pude No me detuve Le pedí a mi Dios pa' que me ayude Tú con tus malas actitudes Mientras más Mientras más sea solicitudes Y no Ella hizo lo que no hiciste Ella hizo lo que no hiciste No la culpes a ella más Si por tu culpa Si por tu culpa fue que me perdiste Yo sé cómo pasó Esa distancia Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Lentamente estaba matándonos Acepto que también Acepto que también he sido cómplice No soy el mismo que cuando te conquisté Lo que te voy a contar Seguramente te va a hacer llorar Alguien se dio cuenta lo que pasaba Se aprovechó cuando no estabas Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma Y dame pues dame de eso que tienes ahí Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ella no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tu quieras Vida te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves Nunca se sabe Un día digo que no y otro que si Yo soy masoquista Con mi cuerpo una egoísta Tu eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Y yo te quiero aunque no quiera Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tu me tientas cuando tu te mueves En movimiento sexy siempre me entretiene Sabes manipularme bien con tu cadera No se porque me tienes en lista de espera Dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Y que en esta relación soy yo el que manda No pares bola tu esa mala propaganda Pa' que te digo no te come en el oido No vayas a merecer lo que no esta torcido Y como lo consigo tras de ti Muriendo por ti Dime que hay pa' mi bebe Pergúntale a quien tu quieras Vida te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no y otro que si Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Tu eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quiera Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Más libre como el aire No soy de ti ni de nadie Nadie, ee, ee, ee Nadie, ee, 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 ee Nadie, ee, 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 ee Con mi cuerpo un egoísta Yo eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Pas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Nadie Con mi cuerpo un egoísta Buscaré una sirena Imaginando beso, beso tuyo ¿Por qué no tengo beso, beso tuyo? Para ahogar esta vela Buscaré una sirena Imaginando beso, beso tuyo ¿Por qué no tengo beso, beso tuyo? Te encontraré Aunque sé bien que si no hay otra Voy a buscarte en otra boca Y al final te encontraré Te encontraré Será tu culpa si me muero Porque tocarte ya no puedo Y otra vez me mentiré Te encontraré En una sirena te encontraré En una sirena En una sirena te encontraré Que pare de sufrir Eso todo el mundo dice Lloro porque tengo cicatrices Y dolores en el alma Sé que me has hecho falta Hablo de mis entrañas para ser sincero Sé que fui culpable y por eso te pierdo Hablabas y no te escuchaba, solo desnuda era que me gustaba Hoy se llegó el momento, solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba Aquellos días que bien lo recuerdo, tu ya graduada y yo en el colegio Tú me enseñabas cosas que me enamoraba y platicaba con otra cuando no estaba De eso me arrepiento hoy, soy un idiota, mi papel fue lastimarte Bebo y me arrepiento hoy, porque cuando volví al muelle era muy tarde Hoy se llegó el momento, solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba No, 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 no Yeah, 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 yeah Tú me dices que no es cierto, que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto, no te acerques así Me dijeron que te encanta que se mueran por ti Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir Si me dices que me amas no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste manejando sola y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Sigue bailando el reguito Y no te importa para nada lo que sienta el corazón Solo te importa el pantalón Se nota desde lejos tu malefica intención Y mirar no es tan fácil Enamorarte nunca fue tan fácil Cuando estás cerca de mí no es fácil Y es que la vida se volvió difícil Si me dices que me amas no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste manejando sola y triste mujer Te confieso si lo quieres saber Si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, mentirosa Mentirosa, no me importa que de amor te mueras No sé qué pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Confieso que En medio de tu descuido He conocido mucha gente Sabes que yo no soy de amigos Pero tú estabas tan ausente Tan distante Las cosas cambian bastante Has dejado de importarme Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí somos los dos Pero ella no Tú nunca tenías tiempo pa' nuestro encuentro La relación no iba tan lento Y tú siempre tenías un cuento Yo me perdí en el intento De recuperar ese sentimiento Pero nunca pude No me detuve Le pedí a mi Dios pa' que me ayude Tú con tus malas actitudes Mientras me hacías solicitudes Y no Ella hizo lo que no hiciste No la culpes a ella más Si por tu culpa fue que me perdiste Yo sé cómo pasó Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí somos Los dos Pero ella no A nadie quiero culpar No estoy en condición de reclamar Acepto que también he sido cómplice No soy el mismo que cuando te conquisté Lo que te voy a contar Seguramente te vas a llorar Alguien se dio cuenta lo que pasaba Se aprovechó cuando no estabas Perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía cómo calentarme Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí somos los dos Pero ella no Amorarte Voy a ser quien llega primero a tus sueños Y así también dormida podrás besarme Para enamorarte Yo voy a cantarte Para enamorarte Voy a ser quien siempre te escribe canciones El que te quiere a ti en las cuatro estaciones No importa si llueve No importa si llueve Yo voy a cuidarte Para enamorarte Porque tú eres lo que quiero Contigo me muero Y pa' toda la vida Será lo primero Pero te dije que ya no pude más Si tú no estás Si tú no estás yo solo sé que ya tú no te vas Es que contigo toco el cielo Mi alma se pone en vuelo Mis pies no tocan el suelo Yo solo sé que yo te quiero más Para enamorarte Para enamorarte Voy a ser quien llega primero a tus sueños Y así también dormida podrás besarme Para enamorarte Yo voy a cantarte Para enamorarte Voy a ser quien siempre te escribe canciones El que te quiere a ti en las cuatro estaciones No importa si llueve Yo voy a cuidarte Para enamorarte Lo hacemos otro rato Lo hacemos otro rato Lo hacemos otro rato Lo hacemos otro rato Y siempre que se va Regresa a mí No importa el que dirá No gusta así Y siempre que se va Regresa a mí No importa el que dirá No Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz en los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Y lo hacemos otro rato Lo hacemos otro rato Lo hacemos otro rato Lo hacemos otro rato Tal vez No vuelvas para estar junto a mí Esta vez Dime Si el tiempo me ha borrado de ti Volví a caer Me quedé aprendiz No pude controlarme Por eso te perdí Volví a caer Me quedé aprendiz No supe valorarte No supe valorarte Ahora soy infeliz Todas las promesas Todo ese amor Hoy siguen destruyéndome lento Todas estas noches Siento calor Bajo la luna Bajo la luna Hoy te digo lo siento Todas las promesas Todo ese amor Hoy siguen destruyéndome lento Todas estas noches Siento calor Bajo la luna Hoy te digo lo siento No me dejes caer No me dejes caer No me dejes caer No me dejes caer Y me enteré Que estás Algo mejor Te dejaste en la ciudad Buscando tu corazón También Que vas A ver salir el sol Como lo hacíamos Volví a caer Me quedé aprendiz No pude controlarme Por eso te perdí Volví a caer Me quedé aprendiz No supe valorarte Y ahora soy un infeliz Todas las promesas Todo ese amor Hoy siguen destruyéndome lento Todas estas noches Siento calor Bajo la luna Hoy te digo lo siento Todas las promesas Todo ese amor Hoy siguen destruyéndome lento Todas estas noches Siento calor Bajo la luna Hoy te digo lo siento No me dejes caer No me dejes caer No me dejes caer No me dejes caer Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tu maíz Cuídame, cuídame de eso que tiene ahí Oye baby no seas mala, no me dejes con las ganas Si escucha en la calle que ella no me quiere, ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras, pide y te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Contigo ves, nunca se sabe, un día digo que no y otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo una egoísta Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quiera Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves, el movimiento sexy siempre me entretiene Sabes manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo el que manda No pares bola toda esa mala propaganda Pa' que te digo nada te come en el oído No vayas a enderezar lo que no está torcido Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti Dime que hay pa' mi bebé Pregúntale a quien tú quieras Vida te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no y otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Y yo te quiero aunque no quiera Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Más libre como el aire No soy de ti ni de nadie Nadie, 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 nadie Con mi cuerpo un egoísta Y eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Más libre como el aire No soy de ti ni de nadie Nadie Con mi cuerpo un egoísta Para ahogar esta pena Buscaré una sirena Imaginando beso, beso tuyo ¿Por qué no tengo beso, beso tuyo? Para ahogar esta pena Buscaré una sirena Imaginando beso, beso tuyo ¿Por qué no tengo beso, beso tuyo? Te encontraré Aunque se riegue si no hay otra Voy a buscarte en otra boca Y al final te encontraré Te encontraré Será tu culpa si me muero Porque tocarte ya no puedo Y otra vez me mentiré Te encontraré En una sirena Te encontraré En una sirena En una sirena Te encontraré Que pare de sufrir, eso todo el mundo dice Lloro porque tengo cicatrices y dolores en el alma Sé que me has hecho falta, hablo de mis entrañas para ser sincero Sé que fui culpable, por eso te pierdo Hablaba si no te escuchaba, solo desnuda era que me gustaba Hoy se llegó el momento, solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba Aquellos días que bien lo recuerdo, tu ya graduada y yo en el colegio Tú me enseñabas cosas que me enamoraba y practicabas con otra cuando no estaba Y eso me arrepiento hoy, soy un idiota, mi papel fue lastima Te bebo y me arrepiento hoy, porque cuando volví al muelle era muy tarde Hoy se llegó el momento, solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba Tú me dices que no es cierto, que te mueres por mí Si es verdad que no te gustó, no te acerques así Me dijeron que te encanta, que se mueran por ti Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir Si me dices que me amas, no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste manejando sola y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, mentirosa, no me importa que de amor te mueras Sigue bailando rito, sigue bailando rito Y no te importa para nada lo que siente el corazón Solo te importa el pantalón, se nota desde lejos tu malefica intención Mi mirar no es tan fácil, enamorarte nunca fue tan fácil Cuando estás cerca de mí, cuando estás cerca de mí, no es fácil Y es que la vida se volvió difícil Si me dices que me amas, no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste manejando sola y triste mujer Te confieso si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras No sé qué pasó contigo, que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío, no tenía cómo calentarme Lo siento por apenas contarte, no quería lastimarte Confieso que en medio de tu descuido he conocido mucha gente Sabes que yo no soy de amigos, pero tú estabas tan ausente, tan distante Las cosas cambian bastante, has dejado de importarme Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí somos, pero ella no Tú nunca tenías tiempo pa' nuestro encuentro La relación no iba tan lento y tú siempre tenías un cuento Yo me perdí en el intento de recuperar ese sentimiento Pero nunca pude, no me detuve Le pedí a mi Dios pa' que me ayude Tú con tus malas actitudes Mientras me hacías solicitudes Ella hizo lo que no hiciste No la culpes a ella más Si por tu culpa fue que me perdiste Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí somos Los dos Pero ella no A nadie quiero culpar No estoy en condición de reclamar Acepto que también he sido cómplice No soy el mismo que cuando te conquisté Lo que te voy a contar Seguramente te vas a llorar Alguien se dio cuenta lo que pasaba Se aprovechó cuando no estabas Audio Jungle 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!